El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 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 Donde hoy la agricultura yo diría que está al tope de la agenda mundial Donde todos reconocen que es un eje estratégico Sin el cual no podemos concebir estrategias de desarrollo verdaderamente sostenibles En función de eso el ministro enfatizaba la necesidad de estar siempre repensando la institucionalidad agropecuaria Que necesitan los productores y otros actores de la agricultura y de la ruralidad uruguaya Para lo cual tiene todo el respaldo y compromiso de trabajar a la par del ministro, insisto, y sus instituciones Hablamos de los temas de sanidad, calidad, inocuidad, que son fundamentales para un país que tiene que tener estándares muy altos en esta materia Porque buena parte de sus productos se vuelcan a las exportaciones El ICA tiene un programa de suelos que llamamos programa de suelos vivos Que lo consideramos fundamental porque sin suelos vivos no puede haber estrategias que sean rentables Y calidad de vida de los productores y familias que puedan progresar en sus respectivos territorios Así que hay plena coincidencia en la agenda y sobre todo un reiterado compromiso del ICA Para apoyar la gestión del ministro que entendemos que es la gestión de toda la agropecuaria y ruralidad uruguaya Nos quedó latente por allí un verdadero título para el periodismo uruguayo El ICA pondrá en su agenda la colaboración con Uruguay en el plan de erradicación de la mosca de la vichera Sí, es evidentemente un problema que tiene una importancia económica muy grande para los países del Mercosur Y como decíamos recién, los países de Estados Unidos, Canadá, México lo han erradicado Los países de Centroamérica, entonces tenemos que enfrentar este tema para seguir manteniendo Como decía antes, los estándares de sanidad y de calidad Y es la única manera para mirar los mercados de exportación que tenemos por delante